Vámonos al análisis, tengo el gusto de saludar y darle la bienvenida al socio del despacho Soledad y Carrasco Abogados, Gerardo Carrasco. ¿Cómo estás Gerardo? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias Gabriel y un saludo a toda la audiencia. Gerardo, pues has hecho, bueno, estás involucrado en estos temas de transparencia y vaya que desde que se da a conocer desde ayer por la tarde este acuerdo en el que, pues bajo este régimen, por llamarlo de alguna manera, de seguridad nacional, interés público, pues digamos que se blindan las obras de infraestructura del gobierno federal. Y bueno, para empezar a hacer charla y que nos compartas tu opinión, hoy el presidente decía es que hay que confiar en nosotros. Entonces, vaya, ¿somos desconfiados? ¿Se puede considerar al Estado de Derecho como en una especie de hilo de esto es de confianza y esto es de desconfianza, Gerardo? Mira, en Derecho hay un principio de confianza legítima precisamente y esto lo ha desarrollado muchísimo el Poder Judicial de la Federación y precisamente es que uno espera que las autoridades cumplan con lo que establece el orden jurídico mexicano. Yo le diría al presidente que es al revés, es decir, tan se confía por parte de la ciudadanía en el orden jurídico mexicano que se espera que se cumplan la Constitución, las leyes y los tratados internacionales que establecen derechos humanos en favor de todas y de todos. Y creo que esto es algo bien, bien importante, que por más que se trate de tergiversar o de cambiar el foco de donde debe estar desde la palestra mañanera, no tenemos que perder de vista que toda la ciudadanía tiene la facultad de exigirle al gobierno que cumpla la ley. Entonces, precisamente lo que se establece a través de este acuerdo o este decreto, que para efectos prácticos es lo mismo si es un acuerdo o un decreto, porque por ahí el presidente está diciendo que no es un decreto. Por supuesto que es un decreto, nada más que el decreto contiene el acuerdo. Al final de cuentas es una orden ejecutiva, si lo queremos ver en castellano, que indica que no se debe de respetar ningún procedimiento legal que establezcan las leyes y que deben de autorizarse de manera fast track en cinco días cualquier obra. No estamos hablando solamente de Tren Maya, Dos Bocas y Santa Lucía. Esas ya están autorizadas también por parte de permisos a modo, al vapor, pero esas ya están autorizadas. Lo que importa aquí es que se habilita a las autoridades administrativas del Poder Ejecutivo Federal a que autoricen cualquier obra, desde mi punto de vista, presente o futura, en cualquier materia. Y si llevamos un poquito al absurdo, Gabriel, este ejemplo, con lo que se puede hacer hoy, con base en este decreto del presidente de la República, es imaginemos que ahora quieran hacer una refinería en el bosque de Chapultepec de la Ciudad de México. Pues ya estaría preautorizada esta refinería en el bosque de Chapultepec en estos días y no tendría que llevarse a cabo ningún permiso ni trámite que establezcan las leyes del orden jurídico mexicano, que sería una locura, pero así es como está puesto este decreto. Se auto habilita el presidente como si no existiera un poder legislativo, como si no existiera la Constitución, las leyes y tratados internacionales para pues otorgarse a sí mismo una patente de corzo para desarrollar todas las obras que considere como prioritarias o de seguridad nacional. A ver, para entender el alcance que bien comentas, usualmente cuando viene una obra de vaya, se solicita, pues se plantea una manifestación de impacto ambiental, se viene un proceso de revisión, de evaluación, a veces consultas, se hacen reuniones. Si alguien resulta afectado, este tercero digamos que pues se queja, se queja dentro de este proceso que se está dando, con esto entiendo el alcance sería pues dejar de lado a un afectado y ahí, ¿cómo te quejas? Porque pues no podríamos conocer los alcances de una obra, ¿no? El efecto de esta orden ejecutiva del presidente y de su gabinete es no se tiene que llevar ningún trámite, a partir de hoy 23 de noviembre, en cinco días todas las autoridades federales del Poder Ejecutivo deben de autorizar provisionalmente cualquier obra, ¿no? De cualquiera de las materias que meten ahí dentro del decreto y en caso de que no me autoricen provisionalmente en cinco días y pasen estos cinco días se tendrán por autorizadas lo que se le conoce en derecho como una afirmativa ficta, pero pues evidentemente esta afirmativa ficta es ilegal. Les voy a poner un ejemplo. El Aeropuerto Internacional de México en Texcoco pues tenía más de 140 estudios distintos en temas técnicos, de factibilidad, en temas jurídicos, en cuestiones ambientales, en asuntos de aeronavegabilidad, en cuestiones de seguridad aérea, en cuestiones de infraestructura propiamente mecánica de suelos, en fin, decenas y decenas de estudios que jurídicamente deben cumplirse para hacer un aeropuerto. Con esto, si el presidente ahora quiere hacer, desarrollar este aeropuerto en la Riviera Anmaya o quiere hacer un aeropuerto donde quiera, pues ya se tendrá autorizado de facto el desarrollo de toda la obra sin tener que cumplir con uno solo de los procesos que establecen las leyes. Pero ahora decíamos, ya no se puede hacer nada. Claro que se puede hacer algo. Cualquier persona que tenga el interés legal suficiente respecto al ejército, la conclusión de este decreto en cualquier obra que pretenda autorizarse de manera provisional puede acudir al juicio de amparo. Decía el presidente hoy en la mañana que lo que quería es evitar que hubiera amparos respecto de sus obras, pues con esto fomenta la presentación de juicios de amparo, sobre todo porque si se basan en este decreto, que es a todas luces contrario a la Constitución, pues facilita que procedan suspensiones judiciales en cualquiera de los jueces o juzgados de amparo en todo el país, en donde sea que se encuentre la obra que se pretenda desarrollar y pues estas sean efectivamente suspendidas. Desde mi punto de vista, el juez de amparo, si ve que la persona que va al amparo tiene el interés jurídico o legítimo suficiente, pues tendrá, si es que se solicita, que suspender la obra porque se basa en un simple acuerdo o en un simple decreto que autoriza que se ponga por encima la voluntad presidencial a cualquier ley existente en nuestro país. Ahora quiero tocar dos temas, que en este caso, pues también ya el INAI dijo, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que va a evaluar este acuerdo o decreto. En este sentido, Gerardo, preguntarte si hay en esto, pues vaya, el gobierno blinda en materia informativa sus proyectos. ¿Estamos hablando de que el derecho a la información y el principio de máxima publicidad también se están vulnerando? Pues habrá que estudiarlo, como dicen del INAI, que lo están estudiando a cabalidad a la luz del derecho de acceso a la información y de la transparencia, pero a lo que voy es, esto es un procedimiento, esto es un decreto que afecta de manera genérica el principio de legalidad en su conjunto. ¿Qué es el principio de legalidad? Que las autoridades tienen que respetar y cumplir con lo que establece el orden jurídico mexicano, es decir, desde la Constitución, por supuesto el artículo sexto que contiene los principios que mencionas, Gabriel, pero pues también todas las cientos o miles de leyes administrativas y reglamentos que tenemos en nuestro país, quita dos internacionales. Ahora, qué curioso y aplaudo la decisión del INAI ahora de entrarle a este tema, porque hasta hace unas semanas la presidenta del INAI se le dio un turno al aeropuerto de Santa Lucía y hizo un video aprobando y diciendo que estaba muy bien hecha esta manobra. Curioso porque en el INAI también hay procedimientos pendientes de que se resuelvan cuestiones de transparencia en el aeropuerto de Santa Lucía. Pero bueno, si ya cambiaron su postura de apoyar desde el órgano constitucional autónomo políticamente un proyecto del gobierno de México, pues qué bueno que analicen la viabilidad de presentar lo que se conoce como una controversia constitucional por considerar que afectan facultades de este órgano autónomo en materia de transparencia y que acudan a la Suprema Corte de Justicia que al final tendrá la última palabra. Pero también hay otras autoridades de órganos autónomos que tendrían que analizar si presentan también este tipo de controversias ante la Corte y que al final el Poder Judicial de la Federación tenga la última palabra, ya sea la Corte resolviendo estas controversias planteadas directamente por autoridades o los jueces de amparo y los tribunales colegiados si es que se presentan juicios de amparo por parte de particulares afectados. Ya. Abagado, te agradezco mucho esta charla. Gerardo, muchísimas gracias. Y bueno, pues este tema calientito va a seguir dando de qué hablar y vaya que va a seguir dando de qué hablar. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Un saludo a toda la audiencia.